¿Estás listo para formar parte de la nueva era del tenis? Consulta la app de Playtomic, tu rival y el horario. Antes de comenzar tu partido, ve a la tablet que está en la pista y elige la opción Match. Introduce tu mail que está asociado a tu perfil en Playtomic. Selecciona Formato clásico, Classic Match y Valida. Elige en qué lado de la pista jugará cada jugador y comienza a grabar. Start Recording. Al cambiar de lado durante el partido, cambia las flechas de los lados de juego en la tablet. Cuando acabes el partido, finaliza la grabación End of the Match e introduce el resultado en la pantalla. Unas horas después del partido, recibirás un mail con tu resumen en vídeo y tus estadísticas. No dudes en compartir tus mejores jugadas en la app de Playtomic y en redes sociales.